El actor Stoney Westmoreland, de la serie de Disney Channel Andy Mack, fue arrestado por la policía de Salt Lake City, Utah, por planear reunirse con un niño de 13 años de edad. El actor de 48 años de edad utilizó una aplicación de citas para conversar con alguien que él creía que era un niño adolescente. Utilizó la app para enviar fotos explícitas y organizar una reunión para mantener un encuentro íntimo con el menor. ¿Qué hizo Disney? Disney, al llegar al sitio donde acordó verse con el joven, fue arrestado por la policía y miembros de la Fuerza de Tareas de Explotación Infantil del FBI. Disney informó, dada la naturaleza de los cargos y nuestra responsabilidad por el bienestar de los menores, lo liberamos de su papel recurrente y no volverá a trabajar en la serie que envuelve la producción en su... Tercera temporada la próxima semana. La serie es una comedia dramática sobre una estudiante de secundaria de 13 años y sus amigas, el actor hizo 38 episodios como Han Mack, el abuelo del personaje principal. Tercera temporada la próxima semana.